No te me dobles, corazón, ante la situación, te quiero fuerte. Si se acabó la relación, aprende la lección, y alza la frente. No te me dobles, corazón, yo sé que la pasión pinta sin suerte. Pero no te me rompas, porque te necesito, más que nunca consiente. Yo sé que el recuerdo nos está pegando donde más nos duele. Ya sé que quisieras, con él a buscarla y a pedirle que regrese. No te me dobles, corazón, y aguanta la agresión de su abandono. No te me dobles, corazón, y aguanta la agresión de su abandono. No te me dobles, corazón, y aguanta la agresión de su abandono. No te me dobles, corazón, y aguanta la agresión de su abandono. Yo sé que el recuerdo nos está pegando donde más nos duele. Ya sé que el recuerdo nos está pegando donde más nos duele. No te me dobles, corazón, y aguanta la agresión de su abandono. Que es para llorarle a un amor, para llorarle a su amor. Y yo me pido, yo me pido su olor.